Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez. El cántico, que ya es un clásico de los uruguayos en los mundiales, se entonó con fuerza en Rostov una vez que la victoria celeste sobre Arabia Saudita estaba consumada y el equipo de Oscar Tavares tenía asegurado el pasaje a los octavos de final. La primera vez tiene para Uruguay el dulce sabor de las primeras veces. De aquel torneo de 1930 en su país, en el que se consagró campeón mundial confirmando que era una potencia futbolística en aquel entonces, tras haber obtenido las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y de Ámsterdam 1928. Mirad también por qué Uruguay usa a cuatro estrellas en su escudo. Y, si bien se presume que a este equipo aún le falta para estar entre los más fuertes del mundo, la ilusión permanece intacta en esas gargantas desaforadas. Es que el conjunto de Luis Suárez y compañía sigue haciendo historia. Ya había cortado la racha adversa de 48 años sin poder ganar en un debut mundialista al vencer a Egipto 1-0 en la primera jornada. Y este miércoles, al superar también 1-0 a Arabia Saudita, con gol de Luis Suárez no solo se metió en los octavos de final. Irá también Uruguay-Arabia Saudita, Luis Suárez y un festejo muy especial para alcanzar a su amigo Lionel Messi. Además, Uruguay ganó los dos primeros partidos de una Copa del Mundo después de 64 años. No sucedía desde el Mundial de Suiza 1954 cuando disputó solo dos partidos en la fase inicial, y no queda ahí. Aymas pasó la fase de grupos en tres mundiales consecutivos por primera vez en su historia. Esta vez, sin la necesidad de esperar al tercer partido como ocurrió en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En 1930, 1950 y 1954, Uruguay también avanzó de manera consecutiva en mundiales en los que participó, aunque hubo dos copas a las que faltó, 1934 y 1938. Así, lo que sucedió en 2018 es inédito. Mirá también Uruguay le ganó con sufrimiento a Arabia y festeja la clasificación a octavos. El plan maestro que comenzó hace 12 años de la mano de Tabárez continúa vigente. Y va por más en Rusia. En la última jornada, el lunes a las 11, ante la selección local, buscará ganar los tres partidos de la fase de grupos por primera vez y quedar primera en el grupo. Seguí el Mundial minuto a minuto.